¡Hola! Nuevamente otro capítulo de Telepolis de Bitópolis estamos en City Skyline y este es mi maldita pesadilla ¡Esto no funciona! ¡Para! ¡No funciona, tío! Va fatal Play Va fatal, bueno, ahora acabamos de iniciar el mapa, así que, nada aquí me está diciendo que ¿Qué pasa? Faltan trabajadores formados ya he dicho yo que ya se formarían la industria, vale, la industria está aquí pidiendo esto y bueno, mucha gente me ha dicho mucha gente me ha dicho que como tengo petróleo yo tengo aquí petróleo y las industrias petrolíferas piden trabajadores a ver aumenta la considerablemente la contaminación del suelo y el consumo de electricidad aumenta considerablemente los ingresos fiscales, recursos naturales necesarios, petróleo, no renovable Ese es el problema que es no renovar ¿Por qué no llega la basura aquí? A ver ¿En serio, tío? ¿Por qué este es edificio sin recogida de basuras? Ahí va, ahí va el camión, ahí va el camión Veamos cómo recogen la basura, chicos vamos vamos, vamos aquí tranquila señora que ya llega el camión ahí está el camión viene derrapa en la curva y se va de largo esto, ok 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 será bueno, a ver, fuera fuera, ala así ya no hay problema pero habéis visto, o sea el camión de la basura directamente ha dicho ¡Fuck nigga! yo no voy allí eh, ahí ponte a trabajar ok bueno, eh lo que está diciendo si construyo aquí zona petrolífera eso es pan para hoy, hambre para mañana porque no son renovables se me ha muerto un tío aquí cementerio, mira ahí viene el camión de cementerio el coche es fúnebre recogerá el muerto pasará de largo también ¡Ay, ay, ay! derrape que ha hecho señora se lleva el muerto se lleva el muerto muy... lol tenía que haber quitado esto he visto hasta los camilleros tío bueno, 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 bueno aquí lo dicho que no puedo poner zona petrolífera porque... porque luego me quitan todo el petróleo y luego tengo que tirar todo eso entonces el problema es que las industrias zona industrial no tengo información de las zonas residenciales o sea, esto me piden a ver vamos a poner un poquito solo vamos a poner un poquito aquí, aquí y aquí aquí y aquí así ok, vamos a ir derrubando todo esto mucha gente me ha seguido diciendo de que las carreteras que están mal hechas ya sé que están mal hechas veamos cómo están bueno, tío bueno, 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 bueno esto que es que el camino ah, trabajadores formados trabajadores formados cómo va la educación aquí veamos estudios primarios está hecho tengo toda esta zona sin estudios perfecto aquí están bien aquí están bien los que tienen la universidad son los menos cultos mira, tengo aquí la universidad pero ningún universitario aquí tienen un instituto y estos no estudian tengo aquí un colegio primario y no van no vais porque no queréis así que no me toquéis los cojones bueno, aquí se está construyendo sí, se está construyendo perfecto perfecto vamos por 23.000 yo creo que voy perdiendo gente en cada capítulo, tío yo creo que cuando hice la miniatura del capítulo anterior creo que puse 22.000 y fíjate aquí hay problemas de basura también aquí bueno, es que ahí no llega y este camión acaba de venir patatín patatán voy a desviar esto por acá no puedo salvar los dos edificios, ¿no? porque claro, este es de un solo sentido ¿cómo recogen la basura aquí? pues simplemente así muy bien, vienen por aquí tiquitiquitiquiti pispás aunque lo que voy a hacer es quitar este ya será de un solo sentido con arbolitos así para que solamente vengan los que quieren dar la vuelta aquí entonces al hacer esto voy a quitar esta que ya no tiene sentido ahí y aquí voy a poner pues unos edificios unos bloques de pisos ahí al lado de las oficinas hay tope molonas a ver si si construyen por ahí veo el coche patrulla vale, ya nos están pidiendo zona industrial se ha construido todo veis, se ha construido poca cosa una mierda se ha construido muy bien, vamos a poner el tiempo a máxima velocidad aquí hay un muerto aquí hay un fuego cómo va la cosa por aquí aquí falla la basura bueno, 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 bueno va marchando la cosa va marchando problemas de basura por aquí también vale la línea es verde así que si no llega es por culpa del tráfico que es que aquí bueno, ahora es que si va más fluido al ser carretera de un solo sentido y no haber semáforo sí que va más fluido pero entonces cruces de vías vale, tengo que evitar los cruces de vías de esta forma o sea, estos cruces grandes son los que tengo que eliminar los cruces grandes tengo que eliminar veis, estas cosas porque se generan semáforos vale, mucho mejor entonces aquí así así fuera semáforos esto es de una sola vía así está así con arbolitos para que no se me quejen hay semáforos aquí aquí hay un semáforo así sigue habiendo semáforo así ya no hay semáforo y aquí vale aquí hay muchos semáforos también pero es que me da miedo convertir esta tía venga, me la juego ping, pan, pum fuera wow, 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 chaval bueno, va fluido, eh no les veo pararse veo los coches traspasarse los unos a los otros lo cual es bien bueno, se está haciendo aquí una caravana importante pero creo que eso es hasta que se adapte hasta que se adapte el sistema vamos a dejar así un rato, mira, es que aquí hay semáforos, ¿verdad? no, aquí no hay semáforos aquí tampoco hay semáforos wow, chaval, la caravana que estoy formando yo lo que creo es mi teoría si hay muchos cruces de vía es mejor usar carreteras de un solo sentido de así, pequeñitas mira la que he liado, tío o sea, esto no es posible, mira, o sea fiu, 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 fiu bueno, no están parados pero se me acumula mucho vehículo, tío ves, estoy alargando estoy alargando las caravanas, tío no sé qué hacer, de verdad no sé si haceros caso si mandaros a tomar por culo acá hay un semáforo a ver si este coche podría pasar tranquilamente y se para aquí porque hay otro semáforo aquí no, sí vamos a poner así así aquí hay otro semáforo así más semáforos perfecto aquí hay semáforos fuera aquí semáforos fuera aquí esta es una línea recta aquí hay semáforos sí que hay semáforos así fuera los semáforos ponemos arbolitos que suben el nivel del suelo aquí estas son farolas no son semáforos vale, es como va el tráfico, tío estoy alargando la caravana hasta el infinito, tío hasta el puto infinito aquí hay semáforos, ¿verdad? aquí hay putos semáforos puede ser que los semáforos estos sean lo que me están jodiendo la existencia fuera, fuera aquí no hay semáforo aquí tampoco vamos a quitar los semáforos de la gran vía aquí hay semáforo fuera aquí pasa el que más cojones tenga de toda la puta vida aquí aquí no hay semáforos no, no, aquí no hay semáforos aquí sí tasca, tasca ala, fuera los semáforos también estos sistemas así la que estoy liando, ¿eh? vale, vale, vale sin semáforos es que se traspasan los coches yo creo que lo que me estáis diciendo funciona porque los coches se traspasan a ver, vamos a quitar este edificio pum, va y aquí vale no, 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 no no, 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 no fuera viviendas de estas claro, hay más espacio así, venga, pim, pam pim, pam, pim, pam vámonos, se están construyendo qué bonito todo qué bonito todo solo que ahora tengo que ampliar todo esto porque antes no había espacio ahora sí vamos, ahí viviendas viviendas que van a ser corregidos por aquí aquí me entran más cositas por aquí también aquí, aquí aquí tengo que poner de estas así así, perfecto también tengo algunas composiciones que son para patearme la cara, eh para patearme la cara sin amor a ver, esto sí así, claro, es que venís con prisa para construir y no me dejáis replantear el asunto aquí aquí todo esto así, venga pim, pam, pim, pam, pim, pam vale, están pidiendo zona a... de industria esto está lleno ya me están pidiendo trabajadores ya empezamos ya empezamos esta gente de aquí no tiene estudios yo creo que es la hora de... ya empieza la peña a abandonar ya empieza la peña a abandonar ya empieza la peña a abandonar aquí, aquí, fuera ¿dónde más había? aquí, arriba tasca esto es porque no he cumplido sus... sus exigencias entonces pues para penalizarme pues... pues me hacen estas guarradas y este camión, este cacharro en vez de ponerte a vaciar ponte a trabajar hijo de una hiena que tengo tus camiones vaciado en el contenedor vale, aquí como va el asunto vale, están pidiendo viviendas entonces lo que tengo que hacer es por aquí aumentar la vivienda aprovechar ese pequeño bufo de viviendas y poner esto así, viviendas perfecto y aquí, otra zonita de... arboloides perfecto así, no más de momento no más poco a poco poco a poco que me pide más gente ponemos aquí unas casitas oye, aquí en el bosque ahí, pim pam que no se diga que no se diga ves, esto está mal hecho esto está mal hecho porque aquí no va a construirse nada al final entonces, así por lo menos que se haga unas casitas ahí grandes y ya vale ahora me piden de lo azul de lo azul de lo azul de lo azul por aquí vamos a poner aquí de lo azul con arbolitos quitamos ese edificio así, no un poquito más un poquito más he dicho un poquito menos no mierda ahí vale vamos por acá taca 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 así también está ahí con sus árboles estos fuera y todo esto azul del grande todo esto azul del grande azul del grande como estáis de agua tengo que mover esto así de electricidad estamos escasos de electricidad ok 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 vamos a poner por aquí una planta solar aquí mismo vamos un bar arreglado sin problema de la luz perfecto vale me siguen pidiendo trabajadores trabajadores vamos a quitar estos de aquí a ver este edificio este edificio ese trabajadores ya no o sea es por momentos o sea pim pam o sea trabajadores depende de decir no el que quiero trabajar y le contratan venga aquí que es lo que que problema tienes puestos disponibles analfabetos esto que es que hay o que necesitan número de trabajadores analfabetos número de puestos para analfabetos vale hace falta más analfabetos más analfabetos más analfabetos vale si es que más analfabetos tío el 26% de la población o sea lo tengo perfecto lo tengo preparado perfectamente entonces que hago toda esta zona viviendas incultas tío toda esta zona viviendas de mierda o sea sin ningún tipo de estudio sin ningún tipo de de exigencia por la vida pues parece ser que es lo que el juego desea a ver tiki tra esto por aquí así así y vale vamos a poner así a ver ahí vale muy bien bien, bien, bien no está del todo o hay guapamente puesto me gusta esta ahí rasca vale agüita para estos pobres desgraciados os voy a poner antes de empezar un parque porque lo vais a pasar putamente aquí parquecito ahí en todo el medio para que no os quejéis pues tendría que ponerles un autobús también pero estos que le den por culo estos que vayan andando a trabajar venga casitas pequeñas casitas pequeñas que si yo creo que si pongo pisos de estos van a venir los estudiantes o los estudiantes quieren trabajar aquí no, aquí que venga gente vieja sin estudios de la antigua escuela de los de que hay que arreglar esto pues con la mano abierta de esa esa gente es la que queremos aquí en este barrio en este barrio que tendré que ponerles nombre ya ya va siendo hora de ponerles un maldito nombre al barrio están pidiendo más de estos aquí hace falta se está quemando hay algo claro es que no los bomberos aquí no llegan vamos a poner aquí una jefatura vamos a aprovechar que tenemos dinero que no sé si a cuanto va a durar esto hay bomberos hospital no hay vamos a hacer un hospital grande vamos a ponerlo aquí mejor está acá venga crematorio ahí hay uno hospital pequeñín aquí hospital pequeñín perfecto que más queréis tenéis ahí policía tío tenéis de todo macho tenéis de todo menos colegio porque vosotros no estudiáis no vais a estudiar no vais a estudiar vale a ver cómo va la situación vale aquí nadie me pide nada ahora me piden de esto vamos a poner así de momento así tiquita tampoco puedo pasarme con lo azul pues entonces mis analfabetos van a trabajar se ponen a trabajar en las tiendas estos me piden trabajadores formados porque vengan estos de aquí coño que pasa aquí eh stop de que os quejáis vosotros de que tenéis cojones a quejaros edificio residencial de alta densidad hay ciudadanos enfermos ok a ver qué pasa tenéis hospitales aquí tío tenéis putos hospitales aquí qué más coño puto queréis dónde está el hospital general ahí hospital general ahí ala mira os voy a poner un ambulatorio para vosotros aquí sólo para vosotros para los enfermitos que estéis enfermos de de esta mierda de aquí pero oye es lo que hay el progreso disponibilidad de agua tenemos que coger más agua venga cogemos agüita de aquí vamos perfecto residuales tendría que poner ya otra de estas ahí se está quemando el edificio madre mía cuánto contamino a ver dónde este edificio está ocupado pues se tira tío pero está ocupado porque está ocupado por qué no puedo construir nada de esto no aquí sí y aquí no pues lo pongo aquí me la juego a ver si me lo admite a ver si me lo admite vale play vale lo hemos arreglado lo hemos arreglado todo se está quemando un edificio por aquí fuera problemas con las basuras veamos ya está acaba de pasar el camión wow qué es esto tío ah que entran ahí a las fábricas pero entran con sus cojones eh aquí va a tener el mismo problema con con las carreteras a ver cómo van las carreteras ha pasado tiempo suficiente bueno el virus se ha extendido se ha extendido el virus pero fluye la cosa tío qué puto caos a mí me daría miedo vivir aquí eh os lo digo de verdad me daría mucho miedo 31.000 llegaremos algún día a los 36.000 acá hay un puto enfermo por el ruido de los ventiladores es normal vamos a ver tenéis un hospital ahí al lado qué más coño queréis de mí tío qué más coño queréis de mí no hay nada que pueda poner para insonorizar un poquito el tema no sé mira estos que trabajan aquí no se quejan tenéis ahí unas vistas cojonudas no dormís por las noches pero eso no es mi problema no es mi problema estamos ahí pero a ver os molestan los oídos pero estáis bien de salud entonces no sé tío con que no ponga un hospital otro hospital igual es que aquí venga otro hospital vamos hay curados esto de aquí no tiene sentido pero que están muy enfermos pues se ponen dos que siguen enfermos pues se pone un tercero aquí hombre ala tres hospitales ahí me cago en la leche que no se diga que el tito vito nos cuida no mira esos coches cuánto morao estos cabrones vienen a curar a gente por aquí también vale aquí hay problemas de empleo hace falta trabajadores trabajadores que no tengan ni puta idea de la vida más de estos estáis estudiando cabrones que me estudian que me están estudiando los hijos de puta ahora es que tenga aquí un colegio pero por qué coño estudiáis quién os ha dicho que estudiéis quién os ha metido esas tonterías en la cabeza tengo el pueblo demasiado estoy pensando estoy pensando oficinas las zonas de oficinas ofrecen puestos de trabajo a ciudadanos con una buena formación asegúrate que ciudad cuenta con una universidad para que los ciudadanos puedan trabajar aquí no sé igual podría quitar esto por oficinas me han empezado a desaparecer porque no tengo incultos no tengo incultos tío no tengo putamente incultos yo los tengo aquí alejado de todo y aún así ellos van a trabajar ellos van a estudiar tío qué culpa tengo yo de que mi pueblo sea responsable sea gente que se preocupa por el futuro de puta tío stop tengo que arreglar esto stop a ver la educación aquí están bien educados están los colegios centrados aquí por lo tanto aquí en teoría tendrían que ser tontos perdidos o aquí vamos a hacer que un puto barrio es que no quiero tío es que no me da la gana no me da la puta gana y es que esto no lo entiendo todavía no me pone aquí nada tío lo que necesitan a ver por ejemplo aquí aumenta ligeramente el consumo de electricidad aumenta ligeramente los ingresos fiscales recursos naturales necesarios madera renovable pero no me dice qué tipo de gentuza necesita aquí se está quejando mucho mucha gente de todo luego en los comentarios me dejáis muchas cosas que no que no sé qué de todo lo que me decís haceros caso pues me decís lo del petróleo pero cuando se acabe el petróleo que que gano petróleo no es renovable en cambio la madera sí pero otros me habían dicho que el petróleo me pedía trabajadores por lo menos con con el grado escolar y eso lo tengo creado el problema es que no tengo suficientes trabajadores incultos cómo hago que haya suficientes trabajadores incultos pues en teoría era poner esta zona una zona así incomunicada de los estudios así tal cual ahí de paso voy a poner un poco de las grandes para tenerles controlado porque a ver esto es un edificio no esto es una tienda no sé tío no sé vamos a darle play y yo creo que de momento lo voy a dejar así llevamos ya 27 minutos yo creo que fue un momento no hemos llegado a los 36.000 que se me pedía tengo 32.000 y no sé cualquier momento se va a estar tomando por culo así que lo voy a dejar aquí me parece que ahí hemos solucionado un poco y bueno dejadme soluciones en los comentarios y ya sabéis like favorito dejadme un comentario si queréis suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente capítulo de Cities Skyline me abandone el pueblo adiós